El orden constitucional en Cataluña Felipe VI llama al Estado a restaurar el orden constitucional en Cataluña. En un mensaje dirigido a la nación, el rey de España ha denunciado la deslealtad inadmisible del gobierno autonómico. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña. Poco antes de la intervención del monarca, el presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguraba en la BBC que declarará la independencia en cuestión de días a finales de esta semana o comienzos de la próxima. Por ahora, Mariano Rajoy no ha dado pistas de cuál es el plan del gobierno español para las próximas horas. Mariano Rajoy no ha dado pistas de cuál es el plan del gobierno español para las clases en la Ciudad de 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 la Ciudad Gracias por ver el video